Si es verdad, que es nocivo el rock and roll, mi padre me hace estudiar, él quiere que yo sea un doctor. No, 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 me toca ser tu. No, 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 me toca ser tu. No, 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 me toca ser tu. Y dice... En la puta sociedad, dice que no quiero. Nunca pude yo surgir. Nunca pude surgir, no, no, no. Ya no tengo explicación. No puedes explicar. Eso así no va a seguir. No, 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 me toca ser tu. No, 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 no No, 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 me toques el mentor No, 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 me toques el mentor It's not a gun Quien va a mi casa a drogarme Todos hoy me caben mal Porque lo mejor te vas a estudiar No, no, no me toques el dolor No, 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 no me toques el dolor No me toques el dolor No me toques el dolor No, no, no me toques el dolor No me toques el dolor Otra vez No, no, no me toques el dolor ¡Vaya! Gracias por ver el video.